Hola mi gente de Tu Momento New Yorkino, les habla Fior Marte, desde aquí, la cuarta entrega de Premios Lata, y me encuentro tan, pero tan bien acompañada por el galán más deseado esta noche, señores, Guillermo Iván, bienvenido mi amor a Tu Momento New Yorkino. ¡Más gracias! ¡Qué lindo! Yo soy el que estaba honrado de esta compañía, ¿cómo no estar honrado con una mujer tan linda como tú? Cuéntanos, sabemos que ganaste un premio Lata hoy. ¿Qué se siente? No, increíble, o sea, es un gran honor. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar acá, de ser partícipe de estos premios, y el año pasado hicimos esta obra de teatro que se llama Las Flores, The Flowers. Era una obra que hacíamos parte en inglés y parte en español, y ha sido el proceso, ha sido maravilloso, desde que hicimos los ensayos, después ver cómo nació el proyecto, y hoy estar acá a recibir ese premio es maravilloso, la verdad me llena de felicidad. ¿Es tu primer premio de teatro? Es mi primer premio de teatro acá en Nueva York, es mi primer premio de teatro. ¡Felicidades, Lata! Se anotaron un gol. Mi amor, yo sé, porque sigo tu trayectoria, tu carrera, te vemos en Netflix. ¿Cómo se da esa transición de Netflix a Telemundo, Telemundo Netflix? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que en los últimos años he tenido la posibilidad de trabajar muchísimo, y siempre me ha gustado indagar en diferentes ventanas y diferentes posibilidades. Telemundo fue una oportunidad increíble, justamente en medio de esa transición empezamos a hacer con Netflix El Desconocido, y la primera temporada fue afortunadamente muy exitosa, y salió la segunda temporada que hicimos el año pasado también, y que estrenamos el año pasado, y fue maravillosa. Y bueno, después de eso vino el teatro, y después vino a hacer más cine acá en Estados Unidos, entonces ahora hay que ver qué más viene. Estoy muy emocionado por el proceso. Me imagino. Ahora, sabemos que eres actor de cine, televisión, teatro. Si yo te diera a elegir uno solo, ¿cuál sería? Uy, qué pregunta tan difícil. Tú sabes que yo creo que cada una de esas ventanas, cada una de esas posibilidades te ofrece un gran crecimiento como ser humano y como actor, que eso es lo que yo, por lo menos en esta etapa de mi vida, y espero que siempre sea así, priorizo. Siempre aprender en cualquier proyecto que sea en el que yo me sume, mi misión es aprender y servir, o sea, tratar de aprender lo más que puede servir al proyecto per se, porque tú eres solamente una parte más de ese proyecto. Entonces, haciendo teatro aprendes cosas maravillosas, porque todo sucede en el momento, en el instante, no lo puedes controlar, y eso me emociona muchísimo. O sea, creo que las cosas que más me gustan es como el riesgo de vivir en el momento, y estar en el momento, y dejar que las cosas pasen y confiar en ese momento, ¿no? Y, bueno, en cine es todo lo contrario. En cine tienes que trabajar en preproducción, tienes que pensar en cada una de las tomas, en cada una de las escenas, desde la pre, y es maravilloso. Y la televisión es mucho más rápida en ese sentido, en su ejecución. Entonces, pero también te otorga un gran entrenamiento. Entonces, la verdad, no sabría qué decirte, igual de los tres. Me encanta lo que hago y me encanta seguir haciéndolo. ¿Pero comienzas por el teatro o comienzas por el cine? Empecé estudiando teatro. Sin embargo, fue muy loco, porque yo empecé a hacer cine en México a los seis años. ¡Oh, wow! Por una coincidencia de la vida. Entonces, hice mucho cine y después empecé a hacer televisión cuando era niño. Pero para mí era un juego. Hasta los 14 años fue que me dediqué, o sea, que me metí en la escuela de teatro, y de los 14 a los 21 no hice otra cosa más que estudiar teatro. Ahí fue que descubriste la verdadera actuación. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Fue una transición maravillosa y me enseñó muchísimas cosas, muchísimas cosas. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos una anécdota de algo extraño que te haya pasado en teatro. Una anécdota de... ¿Se te han olvidado las líneas alguna vez? Sabes que no me ha pasado eso, pero algo que sí me ha pasado es que... Y me pasó en The Flowers, en una de las funciones que tuvimos. De repente entras con una dimensión ahí desconocida y no sabes qué está pasando, ¿sabes? Y como que pierdes su nivel de conciencia. Y eso es maravilloso. O sea, por ahí Stanislavski hablaba de este umbral del subconsciente en donde la gente puede jugar. Y cuando pasan esas cosas, ocurren cosas que uno no ensayó, no premeditó, no pensó, ¿no? Y yo creo que eso es tal vez lo más lindo como actor, cuando haces cosas sin pensar, pero que están ahí dentro de su universo, ¿no? Entonces eso me ha pasado un par de veces y es maravilloso experimentarlo. Muy bien. Ahora, mira, mis fans, no me perdonarían si yo no te llevo a ti a la silla caliente. ¿A la silla caliente? ¿Te atreves a ir conmigo? Me encanta lo caliente, así que hagamos la silla caliente, por supuesto que sí. ¿Casado o soltero? No casado, pero sí con pareja. Eso, me gusta, un hombre honesto. Sí, sí. Mi amor, ¿arriba o abajo? Arriba y abajo. ¿Seguro? Sí, arriba y abajo, sí. ¿Por adelante o por detrás? Uf, qué pregunta tan... ¿Caliente? Tan caliente. Por delante. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Te gusta con mucho ruido, mucha bulla o calladito? Me gusta que haya variaciones. Ahora, Guillermo. ¿Arriba o abajo qué? Mira, yo me dio calor y todo. ¿Arriba o qué tú pensaste? ¿Arriba o abajo de qué? Bueno, te dije ambas, no arriba y abajo. Ajá, pero ¿de qué? Arriba todos. ¿De qué? Arriba del escenario y abajo del escenario. Mal pensado, porque a eso yo me refería, arriba y abajo del escenario. Por eso es. Con las luces encendidas o apagadas del escenario. Por eso es. Con ruido o sin ruido. Sí, pero te dio calor. Quiere decir que tu mente se fue por otro lado. No, porque la silla se puso caliente. ¿Cómo no me va a dar calor? Si la silla es caliente. Bueno, esto ha sido para mí una delicia, un placer conocerte. Ha sido de verdad una experiencia. Te veo un ser humano bien humilde. Muchas gracias. Y espero que te conserves así. Bueno, para toda mi gente latina, para el productor de los Premios Lata, gracias por hacer esto. Gracias por hacer que toda esta gente se sienta parte de una familia que son los Premios Lata. Y gracias por honrar a todos los latinos que están haciendo algo maravilloso en esta ciudad. Gracias de verdad. Y a toda mi gente linda, a todos mis latinos. Los adoro, los amo. Y bueno, no se pierdan a esta mujer maravillosa. Así que siganla viendo.